Todas las estrellas del mundo encerradas en dos ojos iluminaron de nuevo mi vida. En el próximo capítulo de La Máquina del Tiempo, Cuatro Vacas, Cinco Chivos, una obra teatral desde la perspectiva de lo autóctono. Conversaremos con el maestro Isaías Peña sobre el taller de escritores y otras actividades que ha venido desarrollando la Universidad Central. María Paz Gaviria nos contará sobre Art Ball y las novedades que se verán en esta gran feria de arte. La Máquina del Tiempo, lunes 10 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.